Es hora de jugar Poyagol, es hora de ganar con Poyagol. Usted participa directamente, vence, sirve su juego. Venga a ganar, juegue Poyagol. Millones de pesos le esperan cada semana. Y partido 13, vence Poyagol, con garantía de polla chilena de beneficencia. Como es sabido, al hombre orquesta de este canal le gusta revisar videos de otros creadores, recalcando lo positivo en cada uno de estos. Es así como llegué al canal de un comediante youtuber argentino llamado Pablo Molinari. En uno de sus videos habló acerca de un juego que fue furor en Argentina, pero que hoy en día... ¡Stand it's God! Ese juego era el PRODE. Y al mirar una y otra y otra y otra vez ese video, me dije a mí mismo... ¡Oye mismo! ¡Pff! ¡Pff! Ya sé, ya sé, ya sé, está muy ultra repetido ese chiste. Bueno, acá en Chile también hay un juego que es muy similar al PRODE. Y que comenzó de una manera muy similar al PRODE. Y que también tiene anécdotas bastante interesantes en relación a ciertos ganadores, como en el PRODE. Y así fue como dije... ¡Y me le ocurrió otra idea! Y es que se comenzó a gestar la idea que verán a partir de los próximos minutos. Así que pónganse cómodos y cómodas y también cómodes. Y comenzamos a relatar la historia de la Polla Gol con algunas anécdotas más que interesantes para mencionar y revisar. Así que sin más preámbulos ni enredos de lenguas ni soponcios... ¡Vamos, vamos! ¡Que nos vamos! La Polla Gol es creada a partir de un decreto del Ministerio de Hacienda chileno a fines de 1975. Por iniciativa de Hugo Zúñiga en conjunto con un coronel de apellido Vaso. No, no precisamente ese vaso. A pesar de que la palabra Polla es más aplicada a un concepto masculino, y si no me creen, pregúntenles a los turistas españoles que se sacaban selfies de las afueras del edificio de Polla chilena de Beneficencia. Curiosamente la génesis del nombre de este fuego habría sido atribuido a una mujer. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Aunque siendo justos, el concepto de Polla en Hispanoamérica se describe en efecto como una instancia de apuestas entre personas que ponen en juego el pronóstico de algún evento en particular, especialmente de carácter deportivo. En España también se suele hacer este tipo de apuestas, aunque con su nombre modificado... Ligeramente. Siendo esto nombrado como porra. ¿Ah, sí? Y si a los españoles les da una sensación de risa morbosa con el concepto de Polla, les cuento gente querida de Chile que en Uruguay a este tipo de apuestas se les conoce como... ¡Poica! ¡Gracias Popín! Pero volviendo a lo que nos convoca. La Polla Golf originada con este decreto de fines de 1975, pero su primera jornada de juego se llevó a cabo el primer fin de semana de abril de 1976. Esto debido a que fue en ese momento en que se dio inicio al torneo nacional en ese año. Según varias fuentes, en efecto, la Polla Golf tuvo su inspiración tanto en el Pro de Argentina como en la... Y si me preguntan, puede ser que también se haya inspirado en la quiniela española. ¿Cómo va esa pierna, hombre? Que de cualquier tipo no va. Volviendo a lo nuestro. La primera cartilla de Polla Golf estableció un total de 13 partidos. Todo lo que se jugara en el de la primera división, y se completaba con duelos de la segunda división actual primera vez. Pero, 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 los primeros dos partidos de la cartilla inaugural de Polla Golf fueron de carácter internacional. Bueno, porque la primera fecha del campeonato nacional coincidió justo, justo, justo con la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y hay que recordar que en esos años, el torneo internacional lo jugaban dos equipos de cada uno de los países asociados a la Conmebol. Sí, no estaba eso de meter ocho brasileños, ocho argentinos, y que el resto de países se baten un... A duelo a muerte con cuchillos. Por tener más cupos. Y a raíz de esto, los grupos eran hechos con los representantes de dos países de cada grupo. Y en aquella edición de 1976, nuestros representantes, Unión Española en calidad de campeón 1975, y Palestino en calidad de ganador de niña, les tocó hacer grupos con los combinados uruguayos. Los cuales fueron nada más, ni nada menos, ni nada más que... Peñarol y Nacional. No, te digo, ni me sorprende. Y en las últimas fechas le tocó a los equipos chilenos viajar a Montevideo a enfrentarse con cada uno de los elencos charruas. Así en la primera cartilla de Poyagol se incluyó al partido que jugó Unión Española ante Peñarol, y el duelo entre Palestino y Nacional. ¿Por qué hay policía? Debido a lo dificultoso de implementar el sistema de tarjetas perforadas o Holedit, con los que se computaban las apuestas, en sus dos primeros años el Apoyagol se jugaba solo en la agencia de Santiago. Aunque se sabe que habían personas que se las arreglaban para expandir el fuego más allá de la cuenca de la capital nacional. Como por ejemplo, está plasmada en un blog la anécdota de un dueño de una librería en Vallenar que recibía apuestas de sus vecinos y les cobraba un recargo adicional para ir a Santiago a validar estas apuestas en alguna agencia céntrica. A fines de los 70, el juego se hace valer oficialmente en las agencias de la entonces quinta y sexta región. Por supuesto. La oficialización de los resultados se hacía por diversos medios de comunicación. En la radio, la emisora encargada de informar el devenir de cada jornada de la Apoyagol era la radio Portales, con el incombustible Máximo Clavería como presentador oficial. También había en esos años 70 una transmisión televisiva, llevada a cabo por el entonces Canal 9 de la Universidad de Chile, actual Chilevisión, la cual cumplía con dos propósitos. El primero y más evidente era el de indicar los resultados de cada uno de los partidos. Porque claro, no faltaba el partido de segunda división o primera B que se programara justo, justo, justo con uno de primera y no siempre uno estaba con la radio pegada a la oreja para enterarse simultáneo. Además de proceder al sorteo en caso de que hubiese algún encuentro que se llegase a suspender o reprogramar, como por ejemplo los típicos casos de partidos suspendidos por lluvia. Y en segundo lugar también estaba el sorteo de la terminación. Es decir, se sorteaba un dígito del 0 al 9, aunque después posteriormente serían 2 o hasta incluso 3, en donde si el último dígito de tu cartilla coincidía con el que salía en ese sorteo, podrías ir a la agencia a que te devuelvas la plata de la apuesta. O volver a jugar una cartilla de polla gol, que también podría ser si es que te daba el ánimo y la suerte. Y si tenías buenas pincadas. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Como lo dijimos anteriormente, la instalación de la polla gol en nuestro terruño fue gradual, y el hecho de que se tratara de un juego que entregaba oportunidades semanales de ganar dinero, generó una enorme acogida por el público en general, considerando que antes de eso solo contaban con los boletos de polla o lotería que se sorteaban quincenalmente. Inicialmente el premio era solo para los 13 puntos, pero al poco tiempo de instalado el juego se dio posibilidades de premiar también a los que llegaran a las 12 coincidencias. Primero con sorteos que coincidieron con una expansión del juego a incorporar partidos de otros campeonatos, como lo fue la liga española, con el fin de dar continuidad al apoyo a gol especialmente en los meses de verano y en un poquito de inicio del otoño. Y posterior a ello se comenzó a instaurar un segundo premio o premio de consuelo, que habitualmente era equivalente al 10% del pozo mayor para precisamente los 12 puntos. Pero en la década de los 80 el juego comenzó a perder su efervescencia, más que nada por la reducción por partida o loble de los pozos a repartir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque el pozo mismo se comenzó a reducir en cantidad. Si el inicio se premiaba con 5 millones de pesos de ese entonces, al par de años siguientes bajaba a 4. Y no solo eso. ¡Aún hay males! Pues el peso en sí mismo también se devaluaba, lo que hacía el pozo de la polla a gol gradualmente menos apetitoso que en sus primeras semanas. Sin embargo, el juego se mantuvo a una popularidad base, a pesar de volverse gradualmente en un concurso de nicho, con apostadores más bien movidos por el desafío de poner a prueba sus apreciaciones deportivas, que por ganar una determinada suma de dinero. Aunque no faltaba la persona que al ganar un pozo de polla a gol le pasaba algo así. Y este roto se saca la polla a gol y salta del jabón gringo al camay sin los intermediarios que era el luxe al rexona. En la transición de ochentas a noventas ocurre una situación que podemos denominar como la ambivalencia de polla. Porque por un lado hace toda una campaña de reboot para la polla a gol. Meta el golazo de la fortuna con polla a gol, porque ahora con los 13 puntos usted gana mucho más. Sí, atención, el pozo de los 13 puntos ya creció para ganar más millones. Jueguesela desde el mismo lunes, porque con polla a gol todos ganan. Polla a gol, el golazo de la fortuna. Pero, por otro lado aumenta su oferta de juegos añadiendo nuevos concursos de sorteo semanal. Como el loto, que en ese entonces se jugaba con 6 números de un total de 36 en lugar de los 41 de ahora. Y la polla a bingo, que venía en parte a reemplazar a los juegos tercera bingo y lotalun, de la tercera y las últimas noticias respectivamente. Eso tiene sentido para mí. Esto hacía pensar que la polla a gol ya era vista como un juego de nicho, y estas dos nuevas modalidades de apuestas serán pensadas para expandir sus potenciales públicos tarde. Aunque de todas maneras, se usaban los espacios televisivos dedicados a estos nuevos juegos de azar para oficializar los resultados de la polla a gol en la medida de lo posible. Y en la transición de 90s a 2000s se comienza a vivir, y ahora sí vamos a hacer sonar la música, la decadencia de la polla a gol. Y sí, hablo de decadencia pues no simpatizó a muchos la idea de reducir la cartilla de 13 a 10 partidos. Como que, desde mi punto de vista personal, parecía esto más bien un ninguneo a la primera b, en vez de una manera de simplificar las apuestas y hacerlas más accesibles, porque claro, 3 elevado a 10 es menos que 3 elevado a 13. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Y en 2003, Polla Chilena lanza la gran estocada. Lanza su nuevo juego de apuestas deportivas llamada Experto, cuya estructura es prácticamente la misma que tienen los actuales portales de apuestas deportivas que existen. Y con ello, la polla a gol fue sacada de circulación para darle paso a este nuevo juego, que prometía, entre otras cosas, dar más libertad a sus apostadores, eligiendo en un inicio un mínimo de 3 partidos y un máximo de 10 para jugar una cartilla. ¡Pudiste haber sido más sutil! A pesar de las ventajas que mostraba el Experto y las... 4.344.500.000,5... variaciones que se le hizo para volver más atrayente a este juego en particular, como el partido único y la apuesta por qué equipo sale campeón, igual había un ambiente de nostalgia por la polla a gol. Y eso fue lo que motivó a Polla Chilena de Beneficencia para que en septiembre de 2008 se decidieran por ocultar las esferas del dragón y revivir la polla a gol. ¡Bien hecho! Aunque igual en los inicios de los 2010, a Polla se le ocurrió lanzar un juego similar a la versión pre-mortem de la antigua Polla a Gol llamada simplemente... Gol 10. Usted no aprende, ¿verdad? Pero cuya breve historia podemos resumirla en la siguiente frase. Eh, cabros, esto no aprendió. Desde que a Ruibut hasta nuestros días, la Polla a Gol se juega con 14 partidos en lugar de 13 y con un monto de apuestas estándar de 250 pesos, pero cuyo monto mínimo para jugar una cartilla es de 500. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tal y como sucedía en antaño, las apuestas de Polla a Gol contemplan el derecho de al menos una apuesta doble. O sea, marcar dos probables resultados en uno de los 14 cuartos definidos en la programación en cuestión. ¡Eso tiene sentido para mí! El máximo de apuestas dobles a realizar en una misma cartilla es de 6, con derecho a máximo una triple. Mientras que el máximo de apuestas triples que se puede hacer es de 4, también con derecho a máximo una doble. En la cartilla para apostar se establece una tabla con las posibilidades de combinaciones que se pueden hacer y el costo de cada una de ellas. La cartilla más cara o lo máximo que se puede pagar por una apuesta de Polla a Gol es 54 mil pesos, lo cual da derecho a 3 dobles y 3 triples, que significa garantizarse entre 3 y hasta 6 aciertos. Aunque si llego a ver a alguien apostando a eso en una agencia, lo primero que pensaría sería... No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Si bien la programación de Polla a Gol contempla a priori partidos de fútbol chileno, los cambios que se ha hecho especialmente a la conformación de Fixture, especialmente para las transmisiones televisivas vía TNT Sports, ha conllevado a que no siempre se pueda llenar la programación con solamente fútbol profesional chilenses, observándose en más de una ocasión la presencia de partidos de ligas extranjeras, especialmente de aquellas con chilenos jugando o incluso dirigiendo, como podría ser el fútbol italiano con Alexis Sánchez y Arturo Vidal en el Inter de Milán, o el Betis de Claudio Bravo y Manuel Pellegrin. No te lo puedo creer, no te lo puedo creer. Ya, 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 suficiente chacota con la referencia de Tesanos. Pero quizá mi mayor sorpresa fue encontrar incluso, sí, incluso partidos del fútbol venezolano. ¡Oh! ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Y en esta parte del viaje virtual hacemos una pequeña parada, especialmente para evitar la fatiga tanto mental como visual. Así que... Y ya están aquí, provistos de... Su camiseta, un bombo... Y unas banderines. Nuestros recomendados de pana, pues comencemos este viaje que para donde vamos... No creo que hayan indicios de atochamientos. La historia gráfica y detalles sabrosones de la televisión de Chile y del resto de la planetósfera en un solo rincón de la web. Lego Games 1000. El lugar preciso en donde la televisión se luce. Más detalles y fecha aproximada de nuevos estrenos en el Instagram. ArrobaGustavo.Tapia.Villalón La historia y datos más contundentes del fútbol chileno disponibles en un solo canal. El Fútbol Según Fran. Más detalles de su material y próximas novedades disponible en su fanpage de Facebook. Entre tensión y buen rollismo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Vive Modo Radio. Programados Contigo. Escucha su señal en cualquier parte del mundo en envivo.modoradio.cl y entérate de su variopinta variedad de programas en el Instagram. ArrobaModoRadio.cl Partimos siendo ficción y ahora somos más reales que nunca. ChiTV, el rincón más desde el enguado y frenético de la internet chilena. Revisa todo nuestro diverso contenido en YouTube y nuestros memes ñoños televisivos en nuestra sucursal de Instagram. Una mezcla bien equilibrada de horror y humor es lo que se vendrá con León la serie animada. Más información acerca de este proyecto y fecha tentativa de nuevos estrenos en el sitio web leon1200.com ¿Quién diría que la nostalgia y traumas de la televisión chilena de antaño sería fuente de inspiración para un proyecto musical? Pues así fue como se creó TeleAusencia. Escucha toda su discografía tanto en YouTube como en Spotify. La más grande y diversa red de comediantes chilenos tanto de nacimiento como por adopción. Eso es Comedy Crew. Infórmate de los distintos shows y sus protagonistas, así como también de las maneras para adquirir entradas en la sucursal de Instagram. ArrobaSomosComedyCrew Con más motivación que nunca, seguimos en la noble tarea de rescatar esa buena televisión. Archivos en VHS. La zona de tus recuerdos. Y estos fueron nuestros recomendados de pana de esta ocasión. Y tal como lo fueron los avisos comunitarios de Canal 15 y los seguimos repitiendo sin chitar y sin cansancio. Créame que ninguno, pero absolutamente ninguno de estos avisos es ficticio. Dentro de los ganadores que ha tenido el apoyo a gol hay casos que son dignos de analizar y de mencionar. Sobre todo por la manera en la que llegaron a ganar estos premios. La mayoría de estos casos ocurrieron en los primeros años de vida de este juego, donde los premios eran muy suculentos para quien llegase a ganar solito o solita los 13 puntos de la cartilla. Está por ejemplo el caso de Juan Lara, un taxista que se ganaba la vida a bordo de su Sim Camille y que un día de esos de la segunda mitad de los 70, tuvo su golpe de suerte, no como el de Lucho Jara, y ganó alrededor de medio millón de dólares. Su estrategia, jugar la misma cartilla con el mismo orden de predicciones todas las semanas, como si se tratara de una cartilla de loto o del ki. Eso significa que él colocaba la misma predicción a cada partido, independiente de los rivales que se enfrentaran en ese entonces. Es decir, si al partido 5 le ponía empate, él lo iba a jugar así aunque se trate de un clásico como Everton Wanderers, o un duelo evidentemente desigual como por ejemplo un Colo Colo vs. Trasandino. ¡A la pelota! Otro ejemplo muy parecido fue el de Dolorieta Jara. Ella ganó cerca de 600 mil dólares en la Poyagol, jugando una cartilla a la suerte de la olla. ¿Qué? ¿Qué? Y esa suerte de la olla le hizo ser una de las muy pocas personas que apostó por un triunfo visitante en el duelo entre Unión Española y Antofagasta por la fecha 9 del campeonato de 1977. Para ponernos en contexto, en los años 70 el elenco hispano era amo y señor de fútbol chileno. De hecho, fue campeón en 1973 y 1975, además de ganar la liguilla de Copa Libertadores del 74 y ser subcampeón de la elección de 76. Por tanto, era entendible que sea el favorito en un partido a disputar como dueño de casa. Y más aún si agregamos que hasta ese entonces el CDA había perdido todos sus partidos de visita en aquel campeonato. Por tanto, fue para todos una enorme sorpresa que la mala racha de los Pumas se cortara en esa fecha, ganando por 4 a 2 a los rojos de Santa Laura. Uy, no lo puedo creer. Otro caso que ganó de una manera más o menos similar, aunque no con un premio tan albultado como los anteriores, fue el del Maestro Cárdenas. Este humilde ciudadano oriundo de Lota, que literalmente trabajaba de Maestro Chasquilla, logró ganar un monto cercano a los 300 mil dólares en la Poyagol, apostando a una cartilla con 9 empates. Espera, ¿qué m***a? O sea, apostó a que dos tercios de esa programación de esa semana terminarían sin ganador definitivo. Cuentan las no tan malas lenguas que esa cartilla la habría jugado bajo los efectos del Chupi Chupi. Esto ya es demasiado. Lo más curioso y trágico y cómico es que el mismo Chupi Chupi que lo hizo jugar esa casi demencial cartilla a la larga ganadora fue el mismo que, junto a las mujeres de una noche y los amigos ocasionales, le hizo perder todo lo ganado y volver literalmente al punto de partida. Pero al hablar de ganadores célebres de la Poyagol, obviamente que el hombre que gana por paliza o por, mejor dicho, por goleada, es el de Roberto Jacob Ero, o más conocido por todos como el mago de la Poyagol. Este hombre que antes de la aparición del juego tuvo fugaces desempeños como actor, ostenta el máximo récord de veces que ganó en la historia de este. Se cuenta un total de 94 veces en que Jacob acertó a los 13 puntos y 218 ocasiones en que llegó a los 12 aciertos. Increíble. Pero contrario a lo que uno podría pensar con esa enorme cantidad de veces acertando, Don Roberto no vivió una vida lujosa. Esto por dos motivos. El primero más evidente era que él solía compartir sus conocimientos con la gente que le rodeaba, y por tanto, en la mayoría de las veces que jugaba y acertaba, el premio se repartía entre varias cartillas ganadoras. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y el segundo motivo, pero no menos importante, es que Jacob no era tan bueno que, digamos, tomando decisiones financieras. Curiosamente, al contrario de lo que dicen sus dichos habituales, su buena suerte en el juego le ayudó en cierta medida en el amor. Tras el deceso de su primera esposa a raíz de un paro cardiorrespiratorio a causa de una intensa crisis epiléptica, en una de esas tantas jornadas en donde compartía sus predicciones del apoyagol en el paseo ahumada, Roberto Yago conoció a una muchacha oriunda de Teno que viajó hasta Santiago para probar suerte en este juego y particularmente con las tincadas del mago. Y tras ganar con la cartilla que él le hizo, volvió para darle las gracias y... Así es, surgió un amor que posteriormente se oficializaría en el altar y se mantendría por más de tres décadas. Pero, 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 lo que tenía de suerte en el juego y en el amor, lo tenía también de mala suerte en la salud. Varias hernias, enfermedades respiratorias y sobre todo un cáncer de próstata caracterizaron el historial clínico de Roberto Jacob A. Y hasta incluso lo decía en un tono irónico. Tengo 13 puntos en enfermedades. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Era como el síndrome de los tres chiflados que le pasaba al señor Burns, por si acaso. Dentro de los registros acerca de su historia, está con un programa llamado Animal County que se emitió por el Canal 22 de Santiago en su etapa como ABT, el cual le dedica un capítulo completo a su persona y a todo el revuelo que significó su presencia en la Poya Gold. Y que hasta incluso le sirvió para ser precandidato presidencial. Aunque finalmente desistió de aquella decisión porque él mismo dijo que solamente quería hacer un saludo a la bandera. Por su apoyo. A diferencia de la hermosa anécdota que contó Molinari acerca de un equipo que jugó en conjunto una cartilla de prode, en donde el partido decisivo fue el que precisamente apostaron al ganador, por tanto se puede inferir que había una motivación deportiva extra para ganar su encuentro, en nuestro tornoño la anécdota ligada a protagonistas del balompié que no es muy bonita que digamos. Lamentablemente no hicimos caso a esa máxima de Don Diego Armando Maradona que decía Perdón, perdón, me equivoqué de cinta. La pelota no se mancha. Bueno, al contrario de lo que dijo el 10, en nuestro tornoño la pelota se manchó y con creces. Para hablar de esta anécdota nos subimos al DeLorean Imaginario y viajamos hasta el 10 de septiembre de 1978. En el entonces Estadio Municipal de Chillán se enfrentarían por la fecha 23 del Campeonato Nacional los elencos de Ñublense y Colo Colo. En la previa de este encuentro se vivía un clima de profunda expectación en la interna del cacique. Días antes había dejado su cargo de técnico el ex mundialista Sergio Navarro, debido a una irregular campaña que tenía a los salvos con el serio riesgo de no clasificar a Liguilla de Copa Libertadores, que era el objetivo mínimo que la institución se había atrasado. Y en su reemplazo llegaba el mismísimo Alberto Fuyú. Sí, el mismo que a la postre veríamos como célebre comentarista deportivo en Canal 13 y que a la vez es padre del también comentarista deportivo Gonzalo Fuyú. Por otra parte, en Ñublense el panorama era mucho más incierto. Sumado al hecho de que estaban con un rendimiento mucho más irregular que los salvos, con el fantasma del descenso respirándoles literalmente en la nuca, días antes su técnico Nelson Oyarzum caía hospitalizado a raíz de un cáncer que ya se había vuelto irreversible. De hecho, en la noche anterior mandó un recado a sus dirigidos con un capitán de carabineros. Y cuenta la leyenda que era tanta la emotividad del mensaje que cuando ese capitán reunió al plantel en el hotel de concentración para leer el mensaje, simplemente no pudo contener las lágrimas y el relato de aquel recado era interrumpido por el espontáneo sollozo. No tengo pruebas pero tampoco dudas. Con estos antecedentes se generaba un ambiente de favoritismo hacia Colo Colo. Y tanto la prensa especializada como el antes mencionado mago del apoyo a gol, promovían apostar a visitante en el partido entre estos dos elencos, que era precisamente el partido uno de la programación de aquella semana. Y contra todo pronóstico periodístico y las tincadas del mago, Ñublense venció a Colo Colo por dos goles a uno. Uy, no lo puedo creer. La sensación de congoja que había en el plantel y la fanática de Ñublense por el deceso de Consomé, que era como era apodado Yarzú en ese entonces, amanó en parte las críticas que esbozaron en la parcialidad alba por ciertos errores cometidos por el árbitro Víctor Ojeda. Atenti, atenti con ese nombre. Por su apoyo. Luego del receso nacional que significó un nuevo aniversario del golpe slash pronunciamiento militar, al día siguiente comenzaron a verse los coletazos derivados de ese impensado triunfo de los diablos rojos. Mientras que en Chillán se llevaba a cabo una multitudinaria despedida a Nelson Oyarzún, en Santiago se comenzaba a instalar la polémica por el para varios injusto resultado que tuvo Colo Colo en su periplo con la ahora capital de la región de Ñubi. Por ejemplo, se mencionaba a una jugada que pudo ser el empate para el cacique en un contragolpe de Ponce que el juez Ojeda cobró como offside estando en medio de la cancha, siendo que el guardalíneas no había advertido señal alguna de posición ilícita. Y esta polémica comenzó a aumentar su intensidad cuando se supo que la única cartilla ganadora del apoyo a gol fue una que se jugó en Santiago, en una agencia ubicada en la Alameda, en uno de esos locales que están casi al ladito de la Blondie, y cuyo dueño era nada más ni nada menos ni nada más que el mismísimo Víctor Ojeda. Al preguntársele por esta situación, Ojeda se desmarcaba y señalaba que no había impedimento legal alguno que fuera árbitro y dueño de una agencia de polla a la vez, pues por un lado las agencias ya existían antes de que se creara la polla gol, y por otro lado el arbitraje en Chile no era una actividad de dedicación exclusiva, y de hecho Ojeda también era de profesión químico-farmacéutico y hacía clases en la Universidad de Chile en ese mismo contexto. Con respecto al ganador de la cartilla jugada, allí se estableció un primer rumor. Se hablaba de que un viajero hizo su apuesta a la agencia antes de ir a la estación central a tomar el tren, la teoría circuló por el entorno. Pero durante los días siguientes no había novedades respecto del misterioso ganador del apoyo a gol, o sea, ni noticias. El tema es que en ese entonces el plazo para reclamar el premio vencía el día antes de iniciarse la nueva fecha, o sea, el viernes 15 de septiembre de ese año. Y justo, justo, justo en ese día, se cobra el premio en un ambiente de pleno anonimato. Se descubrió que la cartilla no contenía un nombre, sino más bien un pseudónimo o incluso un acrónimo, pues figuraba la inscripción OREMA. Y se estableció la explicación o teoría de que se trataba de un grupo de trabajadores de alguna empresa aledaña a la estación central que jugó una cartilla con tres triples, y por el evidente costo de esta apuesta, o sea, 27 apuestas o 13,5 veces lo que valía una cartilla base, se jugó en grupo repartiéndose también el premio que obtendrían. Bueno, se mantuvo esa teoría, pero en 1986 un reportaje hecho para Informe Especial reveló que esta explicación sobre el origen de OREMA era simplemente… Otraña. Porque si bien esta inscripción era un acrónimo, en realidad esto correspondía a un acuerdo entre tres árbitros. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. La O pertenecía precisamente a Víctor Ojeda, el árbitro que en cierta medida había perjudicado a Colo Colo en aquel partido anteñublense. La RE correspondía a Adolfo Reginato, que en ese entonces era presidente de la comisión de árbitros. Y por último, la MA era de otro juez deportivo involucrado en este amaño, el señor Alberto Martínez. Y eso gente, no es todo para contar. Porque el modus operandi que tenía esta triada arbitral consistía en jugar cartillas con tres apuestas triples, y en las que no se designaban a árbitros en los que se les exigía intervenir en el juego de tal manera de que se dieran los resultados que ellos habían indicado en sus apuestas. Especialmente en aquellos donde se buscaba que el favorito de alguno de esos encuentros no ganara para así dejar a varios apostadores sin posibilidad de llegar a los ansiados 13 puntos. Y de hecho, el ahora extinto Adolfo Reginato aprovechaba su sitial de poder en el arbitraje y la dirigencia del balompié nacional, para extorsionar a los jueces a que arreglaran a los partidos a su conveniencia, así como también para castigar con bajas en su calificación a los árbitros que se rehusaran a tal situación. A la pelota. Se cuenta que tras ese partido, como que Oqueda buscaba compensar a los salvos, favoreciéndolos en el arbitraje. Como cuando estuvo en un partido amistoso contra Argentino Juniors en el 80 con Maradona como protagonista, y en donde dejó que los jugadores del cacique sacaran número prácticamente para ir en filita a hacerle pausa a Maradona como si no hubiera un mañana. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y en donde simplemente Oqueda se hizo el lar. O cuando en un clásico contra la U en 1982, cobró un penal porque Rodríguez, el mediocampista azul, sacó la pelota en la línea del arco con la mano, pero antes de esa infracción el chino Isis había empujado al balón intencionalmente con su mano. O sea, cobró un penal viciado que a la larga fue el único gol de aquel encuentro. A la pelota. Y bueno gente, esta fue la revisión a la historia del apoyagol con las anécdotas más interesantes que pudimos recabar. Si les gustó este video, como siempre los invitamos a dejar su pulento like. Y si quieren estar al día con los próximos videos de este canal, les invito a hacer su magnificente suscripción con click a la campanita y todo que te dejará con toda la suerte para aguantar los potenciales chaparrones de frío que se puedan venir durante el invierno. Y ojalá que caiga algo de lluvia. Y no olviden que además difundimos adelantos y compartimos otros menesteres en nuestras sucursales de redes sociales, especialmente en Instagram donde vamos haciendo participa al público de canal a los próximos estrenos de este canal. En donde también vamos indicando cuáles podrían ser las siguientes temáticas. Y de hecho, a inicio de junio se vendrá un capítulo muy pero muy pero muy especial. El top 7 de datazos más memorables de la historia de Telenorte. Sí, es un evidente guiño guiño a la memoria del sempiterno Fer de Canal 15. Hasta pronto y muchas gracias de antemano por seguir escudriando en este anecdotario no tan secreto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!